Gobierno del Estado, generando bienestar. El gobernador Gavino Cue encabezó este jueves la última audiencia pública del año 2012 y la vigésima cuarta de la Administración, reiterando su compromiso de continuar con este sistema de atención ciudadana directa. Desde Palacio de Gobierno y durante casi ocho horas de atención directa a los ciudadanos se canalizaron peticiones y demandas de atención de 314 oaxaqueños y oaxaqueños provenientes de todas las regiones de la entidad, quienes presentaron 420 solicitudes en los rubros de salud, infraestructura y educación, entre otros. Además, 290 personas fueron canalizadas a las mesas de funcionarios estatales y federales y por su complejidad, 35 solicitudes fueron atendidas personalmente por el gobernador oaxaqueño. Desde el inicio de su gestión administrativa, Gavino Cue estableció este encuentro ciudadano donde, acompañado de los titulares de las dependencias públicas estatales y delegados federales, evaluó los avances de su gobierno. Gobierno del Estado, generando bienestar.